¡Oh, no! ¡Aquí hay una caja grande! ¿Quién? ¿Yo? ¡Será mejor que te levantes y salgas de aquí! ¡No! ¡No puedes detenerme! ¡No me importa! ¡Montar eso! ¡Qué gordita! ¡Ey! ¡Eso no es agradable! ¡Alicia está tan gorda que saltó en el aire y se quedó atrapada! ¡Alicia está tan gorda que se subió a la báscula y decía continuará! ¡Eso es tu vidente! ¡Alicia está tan gorda que su auto tiene estrías! ¡Estúpidos bullies! ¡Puedo perder peso! ¡Solo mira! ¡Ayúdame a perder peso! ¡Cada ley es una pérdida de una libra! ¡Vamos, Alicia! ¡Esos chistes eran graciosos! ¡Tal vez! ¡Pero me insultaste! ¿Te reíste de alguno de los chistes?